¡Tengo entradas! ¿Vamos a estar noche o no? Estoy repasando mi lleno. Vamos a estar. Muy buenas tardes y... Por favor. Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando en Telecinco? Y hoy, como siempre, vamos a empezar con una curiosidad. ¿Cómo que con una curiosidad? Con una curiosidad. ¿Pero qué dices? Con una curiosidad. Obre, ayer hiciste lo del codo. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ya de tonterías. No, está bien, no está bien. De hecho, me aburro tanto que he decidido crear mi propia sección. Es esta, mira. La curiosidad de Ángel. Pero bueno, qué mierda. Déjame, déjame. Yo, me has dicho un taco. Yo sé lo que quiere la gente. Hoy, la curiosidad sin cerrar los ojos. Noticias. Y es que además... Restituto. Además, fue azafato. Ven a cenar conmigo de Antena 3 y el padrino de Canal Sur. ¿Y de los concursos de Telecinco no vamos a poner imágenes? Qué raro. Tú eres idiota. Manuel Restituto quiere demostrarnos que está en forma para ganar. Aquí es donde entreno casi todos los días porque soy una persona que le gusta cuidarse muchísimo. También forma parte de mi trabajo. Trabajo el que va a tener hoy para agradar a sus rivales. ¿Con qué menú pensará sorprendernos Manuel? ¿Quieres seducir a Rafa, a Manuel o a Iván? Es que estoy en medio. En definitiva, que con el nuevo tronista se confirma que hombres, mujeres y viceversa es una estafa muy gorda. Pero bueno, ahora, ¿por qué dices esta opinión tuya que no viene a cuento para nada? A ver, en un principio es un concurso para que gente anónima encuentre el amor. Y aquí ni la gente es anónima, ni van en busca del amor, ni nada. Aquí lo único que importa es la fama y el dinerote. Dinero para mí. Hombre, a ver, en eso no te lo puedo negar. La verdad es que el tal Restit me parece que le da igual hombres y mujeres que granjero busca esposa. De hecho, hay rumores que apuntan que se compró una vaca para presentarse al casting. Esto es un chiste que he hecho yo. Eso, dejando a un lado que la gente que va a hombres, mujeres y viceversa son todos guapísimos y guapísimas. Vamos, que no es que esa gente necesite precisamente un concurso para encontrar pareja. O sea, lo de los granjeros lo entiendo, pero esto es con subirse a un podio en cualquier discoteca de la playa Zumban Fijo, vamos. No, subirse ahí. Zumban Fijo, te lo digo yo. Bueno, la cuestión... Zumban. Y si fuera esta noche... Vale, bien. La cuestión, por favor. La cuestión es, por favor. La cuestión es que el de Manuel Restituto no es un caso aislado. Basta recordar a Gonzalo Belaustegui, un mallorquín que en julio de este mismo año apareció en Identity. Y en sabes más que un niño de primaria. El mismo día y a la misma hora. La de concursante y más concretamente la de concursante de reality parece estar convirtiéndose en una profesión. De hecho, ya existen academias donde ahora mismo están formándose los concursantes del mañana. Nos hemos introducido en una de ellas para ver cómo se preparan nuestras futuras estrellas. Yo no creo que pueda soportarlo. Es demasiada presión para mí. Quiero salir de la casa súper. ¡Ambúntalo el concurso! Muy bien, muy bien, señorita Conde. La señorita Conde acaba de hacer un excelente ejercicio sobre lo que es el confesionario. Como veis, ha balbuceado, ha llorado y ha acabado pidiendo que la expulsen de la casa, lo que sería el ABC del confesionario. Vamos ahora a recuperar la pregunta con la que acabamos la clase de ayer. Es decir, ¿cuáles son las principales salidas de un concursante de reality? Señorita Rubio... La portada de interview. Portada de interview, claro que sí, un clásico. Interview. Muy bien, señor Martín. Sí, ser colaborador de Ana Rosa. Colaborador de Ana Rosa, perfecta, perfecta la respuesta. Sí, señor Nadal. Yo tengo salir del armario e ir a contarlo a DEC, pero no sé si... Sí, puede valer perfectamente, sí, salir del armario e ir a contarlo a DEC. Falta una que quizás sería la más clásica. Yo, yo, yo. Zumbarse a otro concursante. Perfecto, zumbarse a otro concursante. Con esto ya tenemos un poco lo que serían las salidas básicas. Y ahora la señorita Collado y el señor Bodega, si están amables de levantarse, nos van a hacer su ejercicio de final de semestre que trata sobre... El edredonin. El edredonin, muy bien. Adelante pues. ¡Ah! ¡Qué fuerte estás! No se quitan los pantalones. ¡Qué le muere! Y ahora vamos a cambiar de tema radicalmente. Que ya cansa. Eso ya lo dices tú. Cambiemos de tema para hablar de la nueva edición de Supervivientes. Pasamos de un reality a un reality. ¡Dios! ¡Es un cambio de tema radical! ¡Wow! Mira, tu necia ironía me resbala. Ya. ¿Y esto te resbala? Pero bueno, ¿cómo puedes ser tan cerdo? Venga, va. Pero ¿cómo puedes ser tan cerdo? Ya se empiezan a avalanzar los nombres para Supervivientes 2009. Ahí está. ¡Oh! Venga. ¡Qué cerdo! En fin, Iván de Ote y Begoña... Huele a culo. Bueno, Iván de Ote y Begoña Alonso, ex de Bustamante, están entre los candidatos. Iván de Ote y Begoña Alonso, cojonudo. Veo que va a ser un Supervivientes VIP. Solo falta que vaya el Esmirriao para que no me lo pierda. ¿El Esmirriao? ¿El Esmirriao es el ex de Falete? Sí. Pues hombre, ir no sé si va, pero que fue uno de los nombres que se barajó, sí te lo digo. No me lo creo. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que si en el concurso adelgaza mucho, pues no se le va a notar. No, no, no te preocupes porque según las últimas informaciones que tenemos, él mismo se ha borrado del concurso. Al parecer, Isaac, el Esmirriao, se asustó cuando vio cómo acabó la última edición. ¿Cuál? ¿La que ganó Lucia la Fiedad? No, esa no, no, esa no, no. Una que grabaron después de esa y que no llegó a emitirse porque contenía imágenes muy violentas. Se ve que Isaac, el Esmirriao, tuvo acceso a esas imágenes y se asustó cuando vio al ganador. Eran viejos conocidos. ¡Ay! ¡Ay! No debí comerme a todos los concursantes a las dos horas de estar en la isla, claro. Encima como una era, yo la verro calara, tengo silicona entre los dientes. ¡Ay! ¡Qué hambre, Dios mío! Si es que sabía que tendría que haberme guardado un poquito de Borja Thyssen en un tupe. ¡Ah! ¿Me está repitiendo Carmele, por favor? ¡Uy! ¡Qué indigestión! Mira, creo que me voy a ir detrás de esta roca. ¡Ay! ¡Ay, que no llego! ¡Ay! 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 ¡Pena, penita, pena! ¡Ay! Cuántísimo peso perdió Falete en esa edición de Supervivientes. Y acabaremos con un nuevo programa de Telecinco que todavía se está cocinando. Se trata del nuevo programa de Risto Mejide, un espacio en el que el polémico publicista podría estar rodeado de cuatro atractivas presentadoras. Por eso, ver tele titula la noticia así. Los Ángeles de Risto en Telecinco. Las candidatas a Ángeles de Risto son, por este orden, Patricia Pérez, ex de Mamma Mía, Raquel Navamuel, actriz de Yo Soy Bea, Inés Sainz, Miss España, 1997, y Sheila González, que es... La Tacones, para abreviar. Sí, es por ganancias. La Tacones, para abreviar, porque tú siempre abrevias, aunque quedes mal. Estos cuatro, Ángeles y Risto Mejide, ya habrían grabado un piloto, o sea que podría ser cuestión de tiempo que el programa viera la luz. En fin, que conociendo a Evaristo y sabiendo cómo tratan las tías más que sus Ángeles, estas pobres van a acabar siendo sus alfombrillas. Que se lo pregunten a Virginia de OT, que la trató a patadas, y eso que era su favorita. Si no le llega a gustar, que hace el escupe mientras canta. Así. Eso aún no lo sabemos. Todo el mundo tiene derecho a cambiar, al menos es lo que yo opino, y Risto también puede. Es verdad. Y además, en su caso, solo puede cambiar para mejor. Pues ahora lo que te digo, que para mí va a ser un fracaso. Uy, qué raro que a ti te parezca que un programa de Telecinco va a ser un fracaso. Qué raro. Tengo mis motivos. El primero es que Evaristo me cae mal, y el segundo es que he estado hablando con nuestros Ángeles y no les ha sentado muy bien que en Casa Basile nos hayan copiado la idea. ¿Ah, no? No. Así que como el programa acabe saliendo, yo no descarto que estas se presenten allí y se líen a leches. Hombre, la verdad es que carácter sí tienen. Estas no las conoces. De momento, y nada más enterarse de la noticia, ya han conseguido sacarle a Mickey un aumento. No me digas. Pues habéis entrado y que en Telecinco tiene sus... Sí, tía. Y seguro que tienen presupuesto para armas de verdad, y no como nosotras que vamos apuntando con el dedo y escupiendo. Eso es verdad. Por no hablar de estos trajes, que parecen buenos, pero son de mercadillo, luego se nos quedan pegados, y yo tengo que estar media hora al baño María para sacarme esto. Ya te digo. Oye, ¿sabéis quién va a ser su jefe? Pues creo que Risto Mejite. Ah, Risto. El guaperas de O.T. Mujer guapera. Guaperas el duque. Ese tío es guapo solo con las gafas de sol, que casi no se le ve la cara. Bueno, en cualquier caso será mejor que Mickey. Bueno, eso sí, eso sí que es verdad. Escuchad, chicas, ¿qué os parece si...? Vienen. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Pues mal. Mira, de hecho, estábamos comentando que vamos a aceptar la oferta de Telecinco para hacer sus nuevos ángeles. Pero ¿cómo? Si ya han escogido a sus ángeles. Ah, eso es una cortina de humo. Ellos están esperando a que nosotros digamos que sí. A no ser que... ¡Claro! ¿Ves, tío? No es nada estas armas que los he comprado Mickey, ¿eh? Bueno, por no hablar de los complementos, estas estolas tipo Marujita Díaz que se ajustan como un guante. Eso sin contar con las cuatro semanas de vacaciones pagadas que le hemos sacado por la cara. Ay, los hombres, hasta que no sienten lo que pueden perder, no valoran lo que tienen. Y hasta aquí, hasta aquí ha llegado por hoy. ¿Qué está pasando en Telecinco? Y recuerda, si te viene un estornudo, intenta mantener los ojos abiertos. Ya verás cómo no puedes. ¡Eh!